Bloque 7, la España europea. Abierta al mundo. Bloque 7. Barra diagonal 251. Bloque 7, la España europea abierta al mundo. Tras la pandemia del COVID-19 y la agresión rusa a Ucrania y sus consecuencias económicas y sociales, nos encontramos ante un momento decisivo para el mundo. La línea que dividía la política exterior de la política interior ya no existe. Las decisiones que el gobierno toma en política europea e internacional tienen un impacto directo en el bienestar de la ciudadanía española. En las próximas elecciones vamos a decidir si queremos la política internacional del Partido Popular, belicista y de confrontación, de la época de Aznar, o la irrelevancia de Rajoy, o una política exterior como la del gobierno de Pedro Sánchez, con el liderazgo internacional necesario para garantizar el bienestar y protección de las y los españoles y españolas. Desde 2020, España ha aumentado su liderazgo internacional. Ahora, la voz de España se está escuchando con fuerza en Europa y en el mundo. Con el gobierno de Pedro Sánchez, España ha entrado en el club de países que tienen voz propia para la toma de decisiones mundiales, promoviendo en el mundo los valores que caracterizan a la sociedad española, justicia, paz, tolerancia, solidaridad.